Y nos vamos bailando, con el ritmo de la banda Y échale paisano, así venido pues Y hasta la divina providencia, peras Ahí para el convita, Jaime Cruz Baila la voz ¡Huy! 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 Échale privo, y no llore Destápese la otra Al cabo las cuentas las pagan ella ¡Jeje! ¡Huy! 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 ¡Dimerito!